El auditorio del Centro Cultural Rosario Castellanos en Comitán de Domínguez se vistió de gala con la presencia de dos de los presentadores del exitoso programa La Dichosa Palabra, Eduardo Casar y Laura García. Vamos a hablar un poquito de lo que nosotros vemos como la lectura, la escritura, la diferencia que hay entre el lenguaje oral y el escrito, por qué a nosotros nos gusta leer y por qué recomendamos escribir, qué ventajas tiene cada una de las disciplinas. Ante un auditorio donde participaron estudiantes y público en general comentaron varias obras. Yo recomendaría leer Baluncanan, ¿por qué? Porque Baluncanan es una novela que también tiene el entretejido de su capacidad poética y luego ya irse sobre los poemas. Oficio de tinieblas es una obra mucho más densa, mucho más ardua para un lector. Así mismo, se expresaron de Rosario Castellanos como una mujer de culto y que debe ser leída con detenimiento para conectar con su cosmovisión. Y es una poeta muy, muy delicada, no es una poeta fácil, es una poeta que hay que leer con atención, yo diría incluso con devoción, con lentitud. Rosario Castellanos es uno de los grandes paraguas, por así decirlo, de la cultura chapaneca. Finalmente, Laura García dio un tip muy asertivo para quienes inician en la lectura. Quizá los cuentos, el género del cuento siempre es más amable porque es más breve y entonces uno no se frustra. Hay muchos autores de cuentos, entonces dependerá de lo que uno busque, de la edad que tenga, de sus intereses, de si ha leído algo antes o no. El Festival Rosario Castellanos culmina el próximo domingo 17 de noviembre. Oscar Yañez en las imágenes e información de Jordán Escobar, 10 Noticias.